Comienza el baile, comienza el ritmo, comienza el baile, comienza el ritmo Arranca, Talento 2022 Las dos almas hacia arriba y arriba te coloqué alante, te dice, te dice Atriba, como Atriba y vach, y vach, y vach, y vach y vach Bale a Talento ¡Esa! Arriba, arriba Y ahora, agachadita A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Agachadita Agachadita A ella le gusta cuando baila gachadita Y menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita A ella le gusta cuando baila gachadita Y menea, menea la colita Y no para de bailar Y en todas las palmas Arriba, arriba Arriba, arriba Mueva, mueva, mueva mi gente Mueva, mueva, mueva mi gente Agachadita Que no para de bailar, que no para de mover, que no para de bailar, que no para de mover Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Richie Angel Oye, tibuena Ay, ay, ay ¡Tú me dicen! Esa noche la vi, seduciándome así Yo estaba tomando otra huella y bailando así Así como me gusta a mí, baila mi suavecito así Y yo le dije no pares, no pares, que me voy a acercar a un motín Dice Me ha robado mala, mala, me ha robado el alma Ella sabe que me controla, mamá me va a bailar sola Y ahora no son de la situación Ella me da calor Ella me da calor Y se dice Levanta la mano, vida arriba, talento Levanta, levanta, levanta la mano, arriba ¿Cómo dice? Se pide que se agarra en que el invierno no para De que ir yo la mano me pongo a tomar Y agarro una chica pa' bailar Sigue Pero en el medio de la pista quiso a demostrar Todo mi movimiento se pone cariñosa La que usa a rezar Con esa nena algo va a pasar Ella me pide que se agarra en que el invierno no para Con esa nena bailando la pista Sé que te gusto y tú me gustas No lo ocultemos, baby, ya no puedo más Ya estoy contigo con yo Testigo de tu nervio suave Sacando a mi oído Diciendo que vámonos a otro lugar Me parece Hay que crecer más Dale, talento Quiero verte bailar Quiero verte bailar Loca, loca, loca Baila mi cuca talento Nueva mi cuca talento De arriba Como dice Cuando vayas a bailar no te olvidarás Cuando vayas a bailar no te olvidarás Tienes que bailar este pasito Tienes que bailar este pasito Y dices Que, que, que Pasito, tum, tum Pasito, tum, tum Pasito, tum, tum Muévelo, muévelo Lili Muévelo Quiero, quiero, quiero bailar nada No quiero a nadie Que le esté diciendo nada Como que le esperamos En tu cabeza no tiene que me callar Arriba, arriba QuieroHe, que le va a sacar No quiero a nadie Que le esté diciendo nada Que con слово Que le vea Vamos a ver. 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 Vamos a ver.